Porque Casera auspicia la unión familiar presenta Cocinando en familia con Casera Hola amigos, estamos aquí en la cocina casera con su amiga Tata Muchas gracias por estar ahí Y yo sé que mire ya lo que es la escuela Lo que es regresar de las vacaciones Eso es lo que está mandando en este momento Y yo, para que usted vaya cogiendo el piso Ama de casa, oh queridísimo esposo, varón Que ayuda en la cocina Mire, vamos a tener una ensalada de garbanzos Que a usted le va a fascinar y es bien facilita de hacer Así que rapidito vamos a ir a los ingredientes de la receta del día de hoy Vamos a estar utilizando dos aguacates picados Un limón Una taza de garbanzos casera escurrido Un tercio de taza de cilantro Dos a tres cebollines picados Un tercio de taza de queso feta, sal y pimienta a gusto Muy bien amigos, pues hoy comenzando todo este regreso Este retomar nuestro diario vivir Pues pensamos en un invitado espectacular Y yo creo que la hemos atinado Tenemos a una amiga nueva Que le damos la bienvenida aquí a la cocina casera Jeanette Nieves Hola, hola Que bueno que estás aquí con nosotros Ella es la dueña de un centro de tutorías Y cuido de niños Que se llama Happy Moment Learning Center ¿Verdad que sí? Correcto Ah, que bien Y queda bien cerquita Estamos en la avenida La Cumbre Por ahí en esa área Por cerquita de la Intermetro Cuéntame Jeanette Que es que estamos haciendo O que vamos a estar realizando Durante este año escolar Pues mira, ahora comenzamos la escuela El 11 de agosto Si Dios lo permite Yo tengo una bobita escolar Donde se van y se van a buscar los niños A diferentes escuelas Luego de esas escuelas Volvemos al centro Y en el centro pues ellos meriendan Se les estudia Se les hace exámenes Proyectos, repasos Ok Para que los papás estén contentos El propósito es que cuando ellos lleguen a las casas Todo esté hecho Ya hayan estudiado Exámenes, repasos, hayan estudiado Estén contentos para bañarse Y seguir su noche Pues mira, pensando ¿verdad? En todo eso que tú estás diciendo Pues nosotros En el día de hoy Hemos creado Esta ensalada de garbanzos Que como muy bien Es súper nutritiva Pues ¿por qué? Porque los garbanzos en sí son proteínas Y entonces estamos dándole la grasa Con el aguacate Estamos entonces también Añadiendo el limón Porque mis amigos Muchas veces Hacemos consejitos Y trabajamos Truquitos Dentro de la cocina Y algo que siempre nos ayuda Es que el limón Nos evita que se oxide Ya sea el aguacate Al igual que en la manzana O en estas frutas Que cuando uno las pica En el guineo Que cuando tú las echas Entonces empiezan a ponerse moraditas Y así como se da Pues el limón nos ayuda A que eso no se dé Es parte de lo de la ciencia Que tú estás acostumbrada a dar Y todos los días tú tienes tutorías Y tienes cuido Todos los días De lunes a viernes Además recuerda que como es un cuido Cuando no hay clases Días de fiesta Navidades Spring break Cada vez que la escuela Este cerrado Ahí está Ginette Ahí está el cuido De Ginette Ahí está el centro De tutorías Donde pueden dejar A sus hijos Pues contentos Seguros Además de eso Que tenemos tutoras Tenemos tutoras para Yo diría Cada seis estudiantes Tenemos tutoras De todas las materias Todas las materias Por grado Estamos organizados por grado Que bueno Para que así se puedan ayudar Unos a otros Que bueno Pues que bien Aquí lo que estamos añadiendo A esta ensaladita Si se fijan Muy bien Es un poquito de cilantro Y un poquito de cebollines Lo delicioso De esta receta Es que podríamos Inclusive Si no comemos carne Mira tenemos todo Lo necesario Aquí en esta receta Y algo que es Que yo siempre se lo digo A mis amigas Y a mis amigos Verdad Para que lo tomen En consideración Es que son recetas Que tú las puedes preparar Guardarlas en la nevera Correcto Y ya sea utilizarlas En una merienda Como si tú sabes Que tú vas a llegar Más tarde mañana Y voy a estar cortita De tiempo Pues mira Esto es Delicioso Fácil Esto es muy fácil Y lo saludable Y lo saludable Que tiene Es que mira Prácticamente Aquí no hay nada De carbohidratos Porque la proteína Que tiene el garbanzo En sí Pues Ya nos ayuda A tener Un plato Bastante balanceado Un poquito De sal Y pimienta Para realzar Los sabores Y la podemos Meter a la nevera Como ponerla A servir Así que Delicioso Ya mismo Volvemos contigo Y con nuestros amigos En la cocina De casera Ginette Viste que sencilla Esta ensalada ¿Verdad que sí? Super sencilla Y miren Les aseguro Que les va a gustar Porque está deliciosa Sabemos que entonces Tenemos un centro De tutoría Y de cuido Pero cuéntame Un poquito Así rapidito Qué facilidades Tienen Con qué cuentan Los muchachos Para hacer Sus trabajos Las tareas Pues mira El cuido abre De 7 de la mañana A 7 de la noche Ahí tenemos Todas facilidades Para ellos Desde estudio Hasta juego Tenemos columpio Tenemos internet Tenemos computador Donde puede hacer research Y buscar información Yo les cocino Ah, qué bien Sí, sí Les cocino Comidas sencillitas Así Donde a ellos les guste ¿Por qué? Porque yo quiero Que se sientan home Y que se sientan en casa Ok Que quieran estudiar Que se enamoren Ok Es un ambiente Propicio Porque también Tenemos que Mucho amor y cariño De que una barriguita Seguridad La seguridad Sobre todo La seguridad Sobre todo Muy importante Tenemos alguna parte Que vela a los niños Mientras juegan Porque cuando terminan De estudiar Ellos tienen sus juegos Tienen sus columpios Tienen sus juegos De mesa O sea que tienen Para divertirse Correcto Correcto Que no se aburren Y disfrutan un montón Y están Están Este Bajo los ojitos Vigilantes Correcto De adultos De adultos Todo el tiempo Que van Que van a ayudar A que no tan solo Pues el área académica Se enriquezca Sino que A la misma vez Ese aspecto Social Emocional Se dé un ambiente Maravilloso Correcto Ambiente seguro Amor y cariño Sobre todo Ya sabemos amigos Que tenemos Un lugar ahí Perfecto Para que usted Pues Todos sabemos Que tenemos que trabajar Papi y mami La mayoría De ellos Trabajan Y para estar En un lugar Seguro Y que nosotros Sintamos Que tenemos A nuestros hijos En unas buenas manos Pues Un numerito de teléfono Por favor 187-607-4331 607-4331 Muy bien Así que Gracias por haber Estado con nosotros Yo espero que se repitan Una actividad Que tú tengas Que tú quieras Traernos a nosotros A considerar ¿Verdad? Claro, claro Y que podamos también Inclusive participar Porque a veces Hacemos talleres De cocina Con los chiquitos Pues mire Eso es una actividad Que tenemos ahí Un compromiso Hecho contigo Así que amigos Mire No hay más nada Porque casera Es sabor saludable Que une a tu familia Así que Que tengas Un agosto Maravilloso Y que Volvamos a empezar Con esta rutina Que es lo perfecto Porque casera Es lo mejor Para ti Así que te lo dice Tata Y si te gustó La receta Recuerda que puedes Ir a CaseraPR.com Y ahí la podemos Encontrar O si no A Casera Foods En nuestro Facebook Así que Nos vemos Te lo dice Tata Casera y sus productos Presentaron Cocinando en familia Con Casera Tata Tata Más Caja Tata